Fallece el cineasta y realizador de televisión Narciso Ibáñez Serrador, conocido como Chicho Ibáñez Serrador. A los 83 años, la trayectoria de Chicho, del hombre tímido que asustó, divertió e hizo pensar al público, fue reconocida con varios galardones a lo largo de su vida, el último, el Goya de Honor 2019. El cineasta y realizador Chicho Ibáñez Serrador ha fallecido este viernes 7 de junio a los 83 años de edad, según ha informado Radio Televisión Española. El creador televisivo y cineasta había sido ingresado de urgencia este viernes. En enero de este mismo año, Chicho recibió el Goya de Honor, aunque no pudo asistir a la Gala de Sevilla, y hace apenas unos días, el 4 de junio, la Filmoteca de Barcelona le rendía homenaje en un acto al que tampoco pudo acudir por su delicado estado de salud y durante el que se proyectó la película ¿Quién puede matar a un niño? Nacido en Montevideo, Uruguay en 1935, Chicho era hijo del actor y director teatral Narciso Ibáñez Menta y de la actriz Pepita Serrador. Siendo muy joven, se inició en el mundo del espectáculo en los años 50, trabajando en España como actor en la compañía de teatro de su madre. En cine destacan dos títulos de cine fantástico español, La Residencia en 1969 y Quién puede matar a un niño en 1976. También modernizó la televisión gracias a series y programas como Historias para no dormir, Historias de la frivolidad o el concurso 123 Responda Otra Vez.